La taberna La taberna Y llenos de inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer Pero encadenados a la vida Pudimos conocer la realidad A veces nos veíamos de nuevo Volviendo con nostalgia a recordar Que tiempo tan feliz Que nunca olvidaré Y la canción alegre del ayer Por nuestra juventud Y en este inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer Hoy pasé otra vez por la taberna Nada parecía como ayer Y un reflejo extraño en los cristales Mi cara no logré reconocer Que tiempo tan feliz Que nunca olvidaré Y la canción alegre del ayer Por nuestra juventud Y llenos de inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer La, 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 la Escuché una risa conocida Alguien me llamaba y eras tú Nuestros corazones no olvidaron Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré Y la canción alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y deseos de vencer La 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 Gracias por ver el video.